¡Oh! 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 ¡Papá! ¡A la madre! ¡Dale, mandito! ¡Échale! ¡Échale! ¡No se me raje! ¡Que ya está embuchado! ¡Ya no se te va, Armando! ¡Ya no se te va! ¡Ya no se te va, Armando! ¡Ya se te fue del otro lado otra vez, Armando! ¡No hay bien, hay bien! ¡Eso! ¡Eso, negro, papito! ¡Ya lo cansaste, Armando! ¡Ya es tuyo! ¡Ya es tuyo, Armando! ¡Ya es tuyo! ¡Ya es tuyo, Armando! ¡Ya no aguanta! ¡Levanta, levanta! ¡Levanta! 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 ¡Ahí está! ¡Oh! 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 ¡Felicidades, Armando! ¡Oh! 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 Aproximado unos 12 kilos 3 Ahí está Armando apenas Le costó Casi una vida Ahí está Armando Te voy a tomar foto